Vamos ahora a Barranqueras, Eliana. A todos los invitamos a pasar el fin de semana, claro, acá muy cerquito de Resistencia. A 106. Claro, te tomas el 106 y el próximo 12 de noviembre vas a poder disfrutar de, por ejemplo, los de Imaguaré en el Festival de la Familia. Ellos y tantos otros reconocidos artistas van a estar engalanando el escenario de Puerto Barranqueras. Pero además, tenés la oportunidad también de disfrutar del cuarto encuentro de esculturas que va a ocurrir desde el 9 y hasta el 13 de noviembre en esta ciudad. Para hablar acerca de estas magníficas oportunidades culturales y turísticas, tenemos aquí al director general de Cultura de Barranqueras. Le damos la bienvenida con un cálido aplauso a un reconocido artista, Fernando Bergaño. ¡Hola, Fernando! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. ¿Te vamos a poder pedir que cantes igual? Y hoy estoy medio complicado. No, no digo hoy, pero digo, no te alejas de la música, ¿no? No, no, por supuesto que no. Ah, bueno, por favor. Sí, sí, adelante. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, con estas obligaciones, con estos compromisos institucionales que seguramente te dan esas oportunidades que tantas veces vos también recibiste, ¿no? Así es. Bueno, justamente como decís vos, es darle oportunidad también a los artistas locales que tengan un espacio donde difundir su música y que la gente también pueda compartir un lindo momento. Bueno, ¿qué se viene en el Festival de la Familia? El sábado, con todo entonces, ya deben estar en los últimos detalles de esta gran fiesta, ¿no? Sí, este es el quinto Festival de la Familia, el Pueblo Canta y Baila María, que, bueno, se hace en este marco, ¿no es cierto?, también poder celebrar la familia, en el mes de la tradición, también hacer un festival de la familia y un festival de la tradición con músicos y artistas locales que defienden nuestra cultura. Y también prepararse para el 8 de diciembre, que son las fiestas patronales, entonces se enmarca en todo esto, poder recobrar fondos también para esta fiesta que, bueno, demanda mucho gasto, ¿no es cierto?, y es que para toda la comunidad. Claro, y vas a contar con la presencia de los de Maguare, que suponemos también la emoción que debe generar en tu gestión poder ofrecer esto al pueblo, porque además se trata de un grupo de artistas que están muy identificados con la Virgen María, con la religiosidad y con todo este culto que hacemos a Dios en esta parte del país, ¿no? Sí, bueno, quiero por ahí aclarar que en realidad esto lo organizan específicamente la iglesia, el santuario, yo como laico también estoy colaborando y me sumo a la causa, estoy en la parte de la organización de lo que es la grilla artística, ¿no es cierto?, pero lo organizan específicamente... ¿Qué es ese escenario que se mandaron, eh? Entonces estoy colaborando con ellos y sumando... Sí, este es un año especial porque donde realmente recién se apuesta a un artista de nivel regional, ¿no es cierto?, los eventos anteriores, los festivales anteriores eran artistas locales nada más, y bueno, esta vez se hizo un ajuste de cuenta y apostaron un poquito más... Pero no son los únicos artistas, además hay una iglesia muy nutrida, muy interesante, ¿no? Hablamos un poco de eso. Sí, bueno, grupos locales, por ejemplo, Grupo Crecimiento, que es de Vilelas, Amalgamados, David Desmay, que son de Barranqueras también, bueno, el cierre que está... Bueno, Academias de Danza de Barranqueras, La Flota, La Flora Azul, también va a estar, bueno, con el cierre la parte folclórica, van a estar los de Imaguaré, y después para lo último, porque siempre le gusta, somos amantes de la música también tropical, del baile, nos gusta la fiesta, así que se suma a este festival Viento Norte, que van a estar cerrando el evento con un grupo local que se llama De Ojotas. Viento Norte va a estar presente, qué bueno, qué bueno que artistas nuestros, bien chaqueños, también se puedan sumar a estas celebraciones que tanto identifican a los pueblos, ¿no? Sí, es defender también nuestras tradiciones y darle esa oportunidad a nuestros artistas locales, que a veces es difícil, digamos, poder tener espacios donde mostrar nuestra música. Y ya estás iniciando, apenas en un par de días, esto del cuarto encuentro de esculturas. Mañana esto va a ocurrir allí en Barranqueras también, hasta el 13 de noviembre. Sí, es del 13 de noviembre. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, bueno, son muchas, el tiempo, por ahí estamos un poquito con miedo, que el clima, que nos espero que siga así, nos acompañe. Va a mejorar, va a mejorar, lo decretamos en este momento, mejora el clima mañana. Y la tía lo dice. Sí, 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 ahí está. Ya, bueno, empezaremos a tirar jabón al techo, otras cosas que se suele hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, arrancamos mañana con este cuarto encuentro de escultores. Tienen la particularidad que es el primer encuentro donde traemos un artista del exterior, en este caso, sí, del país vecino, de Bolivia. Así que los años anteriores, por ahí eran más. Arrancamos con un encuentro local, artistas de escultores de Barranqueras y de Resistencia. Un segundo encuentro, ya apostamos a invitar artistas del interior de la provincia. El año pasado trajimos un artista de la provincia de Entre Ríos. Y este año nos traemos, aparte de los locales, se suma un artista, un escultor de Salta y otro de Bolivia. Bien, así que hay una agenda realmente interesante para disfrutar de esta cuarta edición, que bueno, como habitualmente pasa, Plaza Sarmiento, allí es la convocatoria. Sí, el escenario central va a ser la Plaza Sarmiento, donde va a haber seis escultores realizando sus obras en metal y en material reciclado. Pero también paralelamente, por la avenida 9 de Julio, a la altura del 5100 más o menos, va a haber dos escultores que van a estar esculpiendo dos eucaliptus. Bueno, ahí hay un sendero ahí que, bueno, lamentablemente porque se fueron secando y se los cortó y quedaron así con... visualmente no eran muy agradables. Entonces, tratar de darle vida a estos árboles que fueron cortados. Entonces, de a poquito vamos a ir armando un paseo de las esculturas por la avenida 9 de Julio. Fernando Bergaño, te deseamos todo el éxito, toda la merda, para que esto realmente se disfrute y además, bueno, también sea razón para convocar a las familias y disfrutar el fin de... Así que, bueno, qué más que desearte lo mejor como siempre. Les agradezco, gracias por el espacio. Y, bueno, los esperamos a este encuentro, cuarto encuentro de escultores, del 9 al 13. Y también al Festival de la Familia, porque termina el sábado, terminamos con una actividad en el encuentro de escultores, cosa de no pisarnos con el festival. Porque, bueno, va a estar súper quinteto, va a estar cerrando la jornada del sábado y ahí, bueno, damos pie para el festival que es en la iglesia, en el Santuario Inmaculada Concepción. Mucho éxito. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio.